¿Te has preguntado qué tienen en común un filósofo del siglo XVII, los totalitarismos utópicos del siglo XX y un mundo post-apocalíptico dominado por robots? Yo sé que sí. Quédate conmigo y lo vas a averiguar. Bienvenidos a este espacio entre ciencia y ficción. La idea es poder hablarles de la ciencia subyacente detrás de algunos productos, ya sean películas o quizás libros, ligados al área de la ficción. En esta ocasión quisiera hablarles de la película I am Mother, estrenada en Netflix en enero de este año. Nuestro invitado no ha sido totalmente verdadero con nosotros. Daughter, I know you're frightened, but you have no need to be. Have I ever done you harm? It's just a matter of time. This woman doesn't care about any future, but her own. Her own. She's very dangerous. I'm never going to hurt you. She's a risk we can't take, can't take. We have to go now. Trust me, trust me, trust me, trust me. Daughter. Daughter. Nos encontramos en una era post-apocalíptica donde la humanidad se extinguió. De frentón ya no hay más humanos. Debido probablemente a la guerra, al hambre, a merengue, la destrucción, las enfermedades. Probablemente tenían solo brócoli para comer. Esta pobre gente, terrible. Todos se murieron. Por lo tanto, nuestra historia empieza en un búnker sin humanos. Sino que lo único que hay es una inteligencia artificial que toma el cuerpo de un robot. Y hay alrededor de 60, 65 mil embriones que el robot tiene que desarrollar de uno en uno. ¿Por qué? Porque este robot es madre. Y la madre se encarga de ir dándole una segunda oportunidad a la humanidad. De a un embrión por vez. La idea es que lo desarrolla y que este embrión cree que se transforme en un humano de bien. Y así es como empiezan estas desopilantes aventuras entre madre e hija. Básicamente lo que pasa es que la madre va criando a hija y la va educando. Formando en temas de robótica, la va formando en temas de ingeniería, en temas de medicina y en fuertes temas de bioética. Ahí madre le coloca, por ejemplo, un dilema filosófico de bioética muy típico. Si tenemos cinco personas muy enfermas, cada una le falla un órgano distinto. Y bueno, necesita un trasplante de órgano y no lo tenemos. Y de repente llega una sexta persona que está enferma, podemos mejorarla. O podríamos dejar que simplemente muriera y extraerle sus órganos y hacer el trasplante a cinco personas. ¿Vale la pena? ¿Es correcto sacrificar a una persona para salvar a cinco? Ese es parte del dilema que le pone. Y si ustedes qué me pueden dejar abajo en los comentarios qué es lo que piensa al respecto. Para no alargar tanto este resumen, basta decir que todo estaba marchando más o menos bien cuando de repente empieza a marchar más o menos mal. Porque al búnker llega una persona, llega otra mujer, cuando se supone que no habían otros seres humanos. Y esta mujer le dice a hija de que afuera lo que mató a la humanidad fueron los robots, los robots como madre. Ese robot era el que había matado a todos. Y bueno, a hija le entra la duda y básicamente se escapa del búnker con esta persona. Ahí se da cuenta que esta persona es bien egoísta, mentirosa, mezquina, medio que le engaña en algunos temas. Entonces hija se decepciona, regresa al búnker. Ahí ve que madre, el robot, tiene a un bebé en brazos que es el hermanito de hija. Y hija le dice que ya no necesita de madre para poder criarlo, porque ella ya aprendió lo suficiente. Entonces termina matando a este robot. Y ahora hija es la nueva madre de toda la humanidad. Pasan otras cosas, pero se los dejo a ustedes para que lo vean, porque creo que lo esencial ya está contado. Creo que van a encontrar muchos análisis bien interesantes a través de YouTube. Yo quisiera centrarme en un aspecto específico, que es el deseo, los intereses que tiene madre para hacer todo lo que hace. Madre defiende que la humanidad puede ser muy noble, muy bella, tiene muchos resultados positivos, pero la humanidad que realmente existe es mezquina, es egoísta, es miserable. La hija lo pudo comprobar cuando se escapó con esta mujer fuera del búnker. Por lo tanto, el deseo de madre es de resetear a la humanidad, reiniciarla, volver a hacerla, empezar de cero. Un poco similar, si uno quiere, a lo que hacen los propios humanos con las máquinas. Cuando uno ve que las máquinas son medio defectuosas, lo que hacemos es desecharlas y construir o conseguir otra. Entonces, lo encuentro que es bien interesante, pero quizás lo más interesante es que el deseo que tiene madre es de hecho un deseo que ha estado muy presente en la humanidad desde siempre, en realidad. Pensemos, por ejemplo, en el mito bíblico de Noé, el arca de Noé, vino el diluvio. ¿Y cuál es la idea? La humanidad es mala, la humanidad es egoísta, la humanidad es mezquina, por lo tanto, hay que matarlo a todos y reiniciarlo con lo mejor que haya disponible. Tenemos, por ejemplo, el mito de los nórdicos, cuando viene la apocalipsis del Ragnarok. ¿Qué es lo que pasa? Se destruye toda la humanidad y sobreviven solamente un par de humanos que reinician. Y así como eso, hay una serie de otros mitos que tienen la misma lógica, destruir la humanidad y volver a empezar. Quizás las versiones más serias desde el punto de vista filosófico y científico que defiende estas posturas empiezan a popularizarse con John Locke, el filósofo inglés del siglo XVII. Este filósofo plantea, es el pan del empirismo, y nos plantea que la humanidad es una tabla rasa en sus cerebros, es decir, somos una especie de hoja en blanco de solamente la experiencia, el entorno social, el entorno cultural, los que nos va diferenciando. Dentro del contexto de Locke, esto se usó como un argumento muy potente para derrocar a la monarquía, lo cual, dentro del contexto puede servir. Y ahora, ¿qué es lo interesante? Probablemente los marxismos utópicos del siglo XX recogieron esta idea, ya que también defendían que la humanidad es problemática, está manchada por este pecado original que es la burguesía, el capitalismo. Por lo tanto, hay que resetearla, tenemos que empezar de nuevo la humanidad. Y de aquí vi estas nociones del hombre nuevo comunista, el homo nobu soviético, que nos plantearon en soviética, con sus consabidos desastres de todo tipo. Entonces, esta idea de la destrucción de la humanidad es recurrente, e incluso la disfrazan como algo bueno. El socialismo utópico te lo disfrazaba como algo positivo. La revolución, vamos a renacer con el hombre nuevo. Bueno, ya sabemos que en verdad se transformaron en pesadillas, más bien. Pero lo que encuentro relevante en todo esto, no es hacer la crítica a la cosa política, no el tema de este video, sino abordar este concepto de la tabla rasa. Y en verdad una hipótesis científica, y se puede estudiar científicamente, que el socialismo utópico haya fracasado, no significa necesariamente que haya fracasado porque la tabla rasa sea correcta o incorrecta. Tuvieron sus propios problemas, sus propios pecados. Y bueno, la pregunta que tenemos que responder ahora, ¿tiene algún asidero científico la tabla rasa? ¿Qué podemos decir científicamente de lo que es la tabla rasa? Creo que, antes de meternos en los temas más polémicos y complejos, me gustaría hablar un poco de diferencias que sí pueden ser más obvias, más reconocidas o quizás menos amenazantes entre hombres y mujeres. Esto con el afán de demostrar que la diferencia en sí mismo no es un problema, sino que el problema lo tenemos nosotros a la hora de comportarnos ante esta diferencia. Por ejemplo, un tema que puede ser más o menos evidente para todos, es que hombres y mujeres en promedio tenemos diferencias de estatura, donde los hombres tienden a ser más altos que las mujeres. Esto no significa que los hombres siempre y todo tipo de hombre va a ser más alto que todas las mujeres. También van a tener casos de mujeres que van a ser más altos que hombres, sí, existen, pero estadísticamente los hombres son un poco más altos que las mujeres. Esto no tiene nada de bueno o malo, la altura no es un rasgo en verdad relevante. Otro ejemplo, tenemos por ejemplo la musculatura. Los hombres tienden a en promedio a acumular más músculo que las mujeres y esto lo podemos ver representado en vía cotidiana, de repente en los récords deportivos, etc. y ocurre, y no es que sea algo negativo per se. Otro ejemplo, lo tenemos por ejemplo en la salud. Las mujeres tienen mejor sistema inmune que los hombres. Podemos ver de hecho que las mujeres viven más que los hombres, en prácticamente todos los países del mundo, y en general se enferman menos que los hombres, porque su sistema inmune funciona mejor. Y bueno, aquí puede ser un poco mejor, en verdad, un sistema inmune más eficiente, pero son diferencias que existen, lo cual revela que no toda la humanidad comparte una única naturaleza en ciertos rasgos. Y eso es algo que en sí mismo no tiene por qué ser amenazante. No tenemos por qué vernos amenazados ni hacer un trato diferencial a un otro, simplemente porque tiene algún rasgo que sea distinto. Y eso es una cosa importante a recordar. Ahora, estos rasgos no creo que sean amenazantes. ¿Qué pasa con las diferencias del cerebro? ¿Existen? Hay un metaanálisis, que lo dejo acá abajo en la descripción, que recoge más de 1500 estudios, donde se pueden analizar las diferencias, y ¿qué es lo que encuentran? Esencialmente, que hay diferencias significativas en el cerebro de hombres y mujeres, sobre todo en el sistema límbico. El sistema límbico tiene que ver con nuestra parte más instintiva, animalesca, la parte más visceral, la parte de las emociones. De ese sentido, se ha descubierto que hay diferencias en la zona de la amígdala, que es donde se almacenan y procesan las emociones, en la insula cerebral, que es la zona encargada de las emociones más básicas, amor, odio, temor, etc. Y también hay diferencias en la zona del hipocampo, que se encarga de la memoria. Y, consecuentemente, uno puede ir viendo, y esto quizá la gente piensa que son clichés, pero también es cierto que las mujeres, uno suele decir que tienen mejor memoria, y que en términos emocionales también reaccionan de forma distinta a los hombres. No mejor, no peor, sino que de forma distinta. Por ejemplo, algunas enfermedades mentales son sexistas. Los hombres tienden a tener más casos de ludopatía que las mujeres. También se da que personas que están dentro del espectro autista tienden a ser muchas veces más hombres que mujeres. Y, por otro lado, las mujeres pueden padecer más de ansiedad, depresión o anorexia. También un metanálisis determinó que las mujeres, en general, tienden a reaccionar más fuerte en el cerebro. Esto no tiene que ver con cómo reacciona de su comportamiento del día a día, pero el cerebro reacciona de forma mucho más fuerte ante estímulos negativos, y el cerebro de los hombres reacciona más fuerte ante estímulos positivos. Entonces, esto genera diferencias que existen. Ahora, alguien puede decir, y con justa razón, que todos estos estudios se hacen con personas que ya pueden estar afectadas por la cultura, por la sociabilización. Entonces, pueden tener ese ruido. Y es cierto, pero también hay estudios de fetos, estudios de individuos que aún no han nacido, y ahí uno ya puede ver diferencias en el cerebro. De hecho, hay más diferencias en el cerebro de un feto que no está socializado ni culturizado que en el cerebro de las personas que ya nacieron. Lo cual indica que es posible que la sociedad y la cultura, al contrario, nos nivele en lugar de diferenciarnos. De hecho, yo sería capaz, con una imagen cerebral, con un escáner cerebral, diferenciar con un 90% de éxito si es que ese escáner pertenece a un hombre o a una mujer. Por lo tanto, las diferencias existen, son reales, pueden tener consecuencias en el comportamiento humano, pero esas consecuencias no son relevantes para minimizar, menospreciar, despreciar o, no sé, de alguna forma, no sé, hacer diferencias que en verdad no tengan ningún sentido. Porque eso tiene que ver con procesos internos de manejo de emociones, de sentimientos, no tiene que ver con nuestros rasgos considerados más elevados, por así decirlo, que tienen que ver con la conciencia, inteligencia o con el razonamiento, lógico. Porque todo eso se encargan otras partes del cerebro que no tienen ninguna diferencia relevante entre hombres y mujeres. Por lo tanto, no son excusas para tratar mal a ninguno de los centros. Uno creería que en estos tiempos y con la investigación científica, la tabla rasa ya no estaría presente, ¿verdad? Uno creería en la información científica y se acabó. Pues no, nada más lejos de la realidad. Lamentablemente, la tabla rasa se niega a morir. ¿Por qué? Porque dos cosas creo yo. Primero, puedo culpar a los nazis que, debido a malas prácticas políticas, tomando malas prácticas pseudocientíficas, implementaron horrores y la gente tiene un trauma, con lo cual no quiere saber nada de biología y ser humano. Eso por un lado. Y por el otro, tenemos lógicas postmodernas que nos siguen insistiendo una y otra vez que todo es una construcción cultural, que no hay nada natural innato en el ser humano y, por ende, cualquier diferencia que haya en la sociedad la podemos justificar a través de injusticias que se dan y eso, lamentablemente, no es así. Quizás el problema más grave es que estos grupos, esta gente, cree que la única forma de ofrecerle un trato digno a otra persona consiste en que sean exactamente iguales. Y eso yo encuentro que es un error gravísimo. Primero, porque se van a tocar de frente con la realidad, no somos todos iguales. Y segundo, encuentro que es un absurdo, debemos suponer que, porque hayan algunas diferencias innatas que no afectan en nada al quehacer cotidiano en el 99% de los casos, tengamos que dar un trato diferencial a las personas. A las personas debemos juzgarlas por sus méritos, por sus habilidades, por sus capacidades, no por emociones, por cosas que son profundamente personales. Eso creo que es un error y es el por qué estamos repitiendo una y otra vez los mismos errores. Si creemos que vamos a convertir a la humanidad en algo bueno y maravilloso simplemente cambiando el entorno, nos vamos a tocar de frente con la realidad, con la misma realidad que se enfrentan los utópicos socialistas del siglo XX y es que los humanos tenemos una naturaleza humana, 3.600 millones de años de naturaleza, no pueden borrarse por 10.000 años de cultura. Eso es la tesis de atar la raza, una tesis que nadie defiende explícitamente, pero está ahí, está presente y creo yo que es un error. Científicamente está refutada y, bueno, la invitación es, al final de cuentas, a recordar que la realidad científica no desaparece porque miremos a otro lado y creo que es fundamental que estos temas, por polémicos que sean, se toquen y se hablen porque la única forma de que podamos tener un mejor mundo para todos y todas es que hablemos de estos temas y construyamos con estos temas porque si seguimos negándolos y seguimos pensando que no, que todo lo que pasa se debe a la sociedad, a la cultura, vamos a seguir teniendo resultados paupérrimos y equivocados. Solamente cuando tenemos toda la evidencia disponible, podemos trabajar y tener un mundo mejor. Con esta reflexión final nos despedimos, si te ha gustado el video dale like y comenta, si no te ha gustado dale igual un like y comenta también y puedes compartirlo siempre con tus amistades, si te gusta para que lo disfruten, si no te gusta para hacerle una broma a la gente que te caiga mal. Y con esto nos despedimos, au revoir.